Arriba mi gente 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 Con Dios no te tengo en la almohadilla Y este pedazo de con Dios no te tengo en la almohadilla Que me da mi corazón y parte de mi alegría Que me da mi corazón y parte de mi alegría Y viene ahora esta obra musical que se llama Orgullosa Orgullosa pero ya que se vea Que me da mi corazón y parte de mi alegría Que me da mi corazón y parte de mi alegría